Música Estamos con Fisiología Vegetal y estamos con la ingeniera María Antonia Marazzi. Buenos días, ingeniera, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ingeniera, algo importante es la Fisiología Vegetal. Ahora, cuando pasa el alumno por la facultad, oh, dice, llego a Fisiología, ¿es así como es? Es así como es, es importante, estamos en el tercer año y el alumno es una de las primeras materias donde empieza a haber la interacción entre el ambiente y lo que hace la planta, qué le pasa a su metabolismo, si sube la temperatura, baja la temperatura, qué es lo que está pasando, qué pasa con las hormonas, entonces es una de las primeras materias donde empieza a juntarse con lo que va a ser su profesión, que es manejar la productividad de las plantas en función de las condiciones de suelo y de aire, de ambiente en los distintos lugares y de acuerdo a las diferentes especies. Así que sí, llegan a Fisiología Vegetal. ¿Y cómo llegó usted a esta facultad? Yo llegué a esta, yo soy recibida de la Universidad de La Plata, en la Facultad de Agronomía de La Plata, y llegué en el 87 con una beca, por un año, porque tenía que terminar una beca y bueno, por diferentes condiciones termina acá, y me quedé, y me quedé en Fisiología Vegetal, y soy 35 años de docencia en Fisiología Vegetal, y bueno, dicen que corriente tiene Pagé, parece que sí, porque me quedé, y armé mi familia y todo acá. ¿Y esta investigación cómo la ha venido llevando? Bueno, este laboratorio tiene la particularidad de que es una cátedra de la Facultad de Ciencias Agrarias, es un laboratorio, pero también forma parte del Instituto de Botánica del Nordeste, que es un instituto de doble dependencia entre la universidad y CONICET. Y lo que hacemos acá es cultivo in vitro de tejidos, de diferentes especies, yo particularmente trabajo con arroz. El cultivo in vitro de tejidos lo que hace es manejar las cargas hormonales que tiene la planta y a partir de trozos de un vegetal, pedacitos, no una planta entera, muy raro que trabajemos con una planta entera o una semilla, obtener una planta completa. Esta es una técnica que surge en los 85, 86, o sea que yo casi empecé cuando amaneció acá en el país, que lo que permite es manejar materiales en condiciones muy cuidadas, entonces evitamos los riesgos que ocurra cualquier material biológico en el campo, de frío, calor, insectos y demás, y lograr objetivos que por el mejoramiento tradicional lleva muchos años, porque hay que cruzar, recruzar, recundar. Entonces, en cambio, esta técnica permite como acelerar un poco de tiempo. Según lo que uno quiera hacer, va a tomar ese pedazo de vegetal. Pero bueno, yo básicamente estoy acá, este laboratorio básico. Trabajamos en cultivo de tejidos. Empezó como un laboratorio de cultivo de tejidos. Con el devenir de los tiempos, hay una línea nueva, que hará, nueva me refiero a 10 años, que está trabajando con las respuestas de las plantas en condiciones de estrés. Así que pasa con, por ejemplo, básicamente el tomate en un invernáculo cuando se inunda y de golpe tiene demasiada agua. ¿Qué mecanismos, cómo, qué le podemos hacer para que no sufra la producción de tomate? También con temperatura, diferentes ambientes. Y también hay una tercera área, un poquito más vieja ya, que trabaja con la interacción de las plantas con microorganismos. Nosotros trabajamos con, básicamente, los benéficos, que se asocian para fijar nitrógeno, pero hay otras condiciones. O aquellos microorganismos que viven normalmente dentro de la planta, son parte de ella, pero que también cuando hay un patógeno, un microorganismo que la quiere enfermar, la ayudan a defenderse. Entonces, ¿qué pasa con esa interacción con esos microorganismos y cómo le genera algunos mecanismos de defensa? Y, por supuesto, sí, también hay algunas líneas que trabajan con algunos patógenos y ver qué mecanismos se les puede encontrar o cómo puede la planta pelear contra estos. Así que esas son, empezando por un laboratorio que era solo de cultivo in vitro, cuando yo entré, que en el 87, a la actualidad nos fuimos como diversificando y ya tenemos tres grandes grupos de trabajo que usamos el mismo ambiente. Cuando se habla de cruzamiento o de mejoramiento, ¿qué base principal se toma como para llegar a este mejoramiento que dice usted? Cuando uno va a hacer mejoramiento, depende. En arroz, en una época era la productividad, más kilos por hectárea. Actualmente también se está mirando no solo más kilos por hectárea, sino lo que se llaman commodities. Arroces que tienen una calidad especial que los hacen más aptos para hacer galletas o que los hacen más aptos para mercados donde quieren hacer risotos y entonces no pueden usar el largo fino que todos conocemos porque es el arroz común, que es el largo fino, no absorbe los líquidos de un risoto, de una paella, de un risoto. Tiene que ser otro tipo de arroz que absorbe mucho, entonces toma mucho más sabor. O aquellos arroces tipo japoneses que tienen que ser pegotearse para que podamos comerlo con palito. Entonces estamos mirando otro tipo de... no tanto en la productividad, en kilo por hectárea, sino también, bueno, otras características de cocción si usted quiere o de calidad, que tengan algunas determinadas más proteínas, menos proteínas, depende. En otros cultivos se puede estar buscando mejor calidad de flor, mejor calidad de fruto, ¿sí? Tanto en cantidad como en calidad, calidad nutricional, calidad de aspecto, calidad comercial, que tenga el tomate una piel un poquito más gruesa para que se defenda de los insectos. Eso va a depender de los diferentes planes de mejoramiento, de los diferentes cultivos, sean de la región o de otro lado. Nosotros lo que hacemos del cultivo in vitro es asociarnos a esos planes de mejoramiento. Por ahí ellos necesitan... A ver, en un cruzamiento de arroz, yo cruzo para tener una variedad super plus, si lo hiciera en un plan común, que salga al mercado, que el productor la pueda sembrar, lleva 10 años, 8 años. Yo uso una técnica de cultivo in vitro donde se reducen esos 8 años a 2, 3 años. Y después ya entra directamente a todo lo que es la ley de semillas, el INASE, los ensayos de rendimiento y todo lo que eso ya se sabe, que es para todo el mundo igual y que va por otro vía que yo no tengo nada que ver. Entonces, eso los ayuda mucho porque ayuda a que el recambio de variedades se haga más rápido. Entonces, uno puede atender necesidades del mercado más rápido también. Actualmente estoy trabajando con eso, estamos, la chica que estamos ahora, época del arroz de floración, época que estamos trabajando en un acuerdo con ADECO para algunos cruzamientos que se quieren estabilizar. Se habló mucho y durante mucho tiempo sobre el arroz rojo. ¿Hay algún, algo especial acá? El arroz rojo es una maleza. El arroz colorado es un pariente silvestre, es un pariente del arroz común que no se mejoró. Entonces, es un arroz que tiene un grano muy chiquito con una arista que parece trigo. Si alguien conoce el trigo, la arista es terriblemente, que a molino no sirve porque no tiene calidad. Es un arrocito, no tengo en este momento para mostrarles, pero es un arroz muy feíto. Y que al momento de floración, florece con el arroz cultivado y desgrana. Entonces, se cae y se resiembra solito antes de que uno lo pueda eliminar. Entonces, se convierte en una plaga. Ese arroz, en la ley de semillas nuestra, para comercializar, creo que se tolera ninguna semilla en el arroz blanco, porque no es alimento. ¡Gracias! ¡Gracias!